Así es chicos, el día de hoy estamos sacando un nuevo video para el canal Y si chicos, el día de hoy venimos con la teoría de la incubadora de MP40 Muchos de ustedes me han estado pidiendo esto No sé si les voy a mostrar lo que serían los atributos que van a traer esto Vamos a hablar también sobre eso relacionadamente Pero antes de ustedes ya saben que en la descripción del video hay un link que les enseñará o les dará consejos para Free Fire Pasen por la descripción del video, aparte esta página también da sorteos y está regalando muchas cosas Así que pasen por la descripción del video si ustedes quieren participar por todo esto Ahora sí chicos, ya dejando todo esto es para un lado, pues no sé si muchos de ustedes sepan esto También nos traen lo que sería un video anterior de que va a salir lo que sería una MP40 con temática de Rangers Y es que no sé si para cuando suba este video ya he subido el video de la incubadora de Rangers Que serían las skins obviamente Entonces ahí está para que ustedes vean Más o menos vamos a pasar a reaccionar a este video que les voy a mostrar Es gracias a Free Fire for Rat que obviamente él es el que sube esto Primero empezamos con lo que sería la skin de la MP40 roja Que en mi opinión está demasiado épica Epicarda está lo que sería esta skin Creo que esta va a ser la que va a costar más Entonces va a tener más atributos No sabemos en sí cómo vayan a ser los atributos de esta arma Nuevamente les repito Porque esto no se sabe hasta que obviamente salga el juego O esté ya disponible en el juego Comenten ustedes ahí abajo qué opinan sobre esta MP40 roja Está bastante top También vamos a pasar a ver lo que sería la MP40 verde Que obviamente esta es la segunda Creo que la que va a costar de 3 a 4 piedras evolutivas Y algo de pergaminos ahí Más o menos esta sería la del medio Está bastante épica también Comenten ustedes ahí abajo qué opinan En mi caso me gusta demasiado lo que sería la temática esta Ya por último teníamos lo que sería la más más épica Que sería esta que sería la amarilla En mi opinión me gusta demasiado esta MP40 Está demasiado chetaísima Estas skins van a estar saliendo próximamente Nuevamente les repito Se van a ver demasiado épica Y también estaría lo que sería la azul Que ya esta sería creo que la última de las skins También está muy 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 épica En mi opinión me gusta más lo que sería la amarilla Porque tiene un efecto demasiado top Creo que esta va a ser una de las que también va a valer más Igualmente que la roja Pero la roja va a ser creo que la primordial Entonces no se sabe todavía Vamos a estar en lo que sería la expectativa Me gusta lo que sería la temática que está cogiendo Free Fire Con estas skins También quiero decirles chicos Que no se sabe si estas si vayan a ser incubadoras Porque puede que vayan a estar saliendo Lo que serían cajas de armas Ya que va a haber una incubadora de Rangers Entonces puede que esto salga en unas cajas de armas También con la temática de esa incubadora No se sabe chicos No podemos confirmar que esto vayan a ser incubadoras Ustedes saben que recientemente Acaba de salir el servidor avanzado Y sacaron lo que serían todas estas novedades Todas estas noticias que posiblemente puedan estar saliendo Entonces ahí para que ustedes vean Pueden estar viendo lo que serían todas las skins Comenten ustedes de abajo Cuál les gustó más ¿Cuál les gustó más? Pues en mi opinión vuelvo y les repito Me gusta la roja y la amarilla Que están demasiado top Demasiado épicas Lo que serían estas skins Pero ustedes saben que a decisión de ustedes Si a ustedes les gusta más Obviamente esto va a estar variando Creo que van a venir similar a las SCAR De la incubadora pasada Pero todavía no se sabe Vamos a estar en lo que sería la expectativa Más o menos ahí estaría chicos Lo que sería la incubadora De MP40 Rangers Con temática Rangers No se ustedes que opinan sobre esto Pero en mi opinión me gusta mucho Estas MP40 Y pues nada chicos Un pequeño video cortico Espero que este video les haya gustado Ya saben que si les gustó Apóyanme con un like Compartan el video con todos sus amigos Comenten que les pareció este video Y ahora si chicos Bueno si nada más yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós